Horizonte Cooperativo Caficultor, un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor. Seremos tan fuertes como unidos estemos y tan débiles como divididos estemos. Esta es una frase de J.K. Rowling. Bienvenida familia cafetera, qué grato es compartir de nuevo con todos ustedes los temas de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia y saber que nos escuchan allá en sus hogares, mientras preparan los alimentos o se disponen a realizar las labores en la empresa cafetera. Agradecemos el reporte de sintonía de los asociados del municipio de Fredonia, quienes escuchan el programa radial a través de la emisora Radio 1. Un saludo pues muy especial para los caficultores de este hermoso municipio cafetero del suroeste de Antioquia. Daniel, un cordial saludo. Claro que sí, Diana. Un cordial saludo para usted y para la amplia audiencia de Horizonte Cooperativo Caficultor. Qué bueno es seguir transmitiendo estos mensajes de optimismo para que sigamos juntos fortaleciendo el cooperativismo caficultor y engrandeciendo nuestras veredas y municipios cafeteros. Sean todos bienvenidos. Y en Horizonte Cooperativo Caficultor, notas en torno a la caficultura. Notas en torno a la caficultura. Cordial saludo a amables oyentes de Horizonte Cooperativo Caficultor. Salud y paz para ustedes, con sus familias y con sus comunidades. El 4 de febrero de 1923, en el municipio de Amagá, vereda del Morro de la Paila, en la familia de don Rosendo Betancur y doña Otilia Cuartas, nació su hijo Belisario. Persona que a través de su existencia demostraría la capacidad para enfrentar la adversidad, convertirla en cantera de oportunidades, teniendo siempre presente el compromiso de servir a sus semejantes. Como estudiante, estuvo en la escuela de su vereda con la maestra Rosarito Rivera, a quien consideró su primera maestra y su única maestra. Luego, en el Colegio del Pueblo, y posteriormente ingresó al seminario de Misiones de Yarumal, donde estudió hasta el cuarto año. Al retirarse de allí, fue acogido por la Universidad Pontificia Bolivariana para adelantar sus estudios de bachillerato. Al graduarse, obtuvo una beca para estudiar arquitectura, y luego, siguiendo los derroteros de su proyecto de vida, se graduó como abogado. Participó activamente en procesos de orden social y político, liderando actividades en procura de hacer vida la doctrina social de la Iglesia, en clave del desarrollo humano integral y sostenible. La familia en la que nació el doctor Belisario Betancur, fue una familia caficultora, y en un pasaje de un documento de la Federación, él escribe lo siguiente. Yo fui chapolero, la faena diaria se cumplía en los cafetales de mi abuelo materno, Antonio Cuartas, en la vereda del Morro de la Paila, del municipio de Amagá. La cadencia de cogedoras y cogedores al desgajar los cafetos, los racimos maduros en el canasto de mimbris de jucos que nosotros mismos tejíamos, de lo que la madre tierra daba, solo era interrumpida por las melodías melancólicas o alegres de los bambucos. La esbelta Lola Tavares nos podía a todos con la velocidad de sus dedos morenos, gajeras abajo. Esto indica entonces la sensibilidad campesina de quien llegaría a ser presidente de la República, quien llegaría a ocupar también la presidencia de la Academia Pontificia de Ciencias, y quien como concejal de Amagá, diputado en la Asamblea de Antioquia, representante a la Cámara, senador y posteriormente presidente de la República, dio ejemplo y tuvo siempre presente el compromiso con cultivar la paz, como el principio fundamental para el desarrollo humano integral y sostenible. Honramos la memoria de don Belisario de Tancur Cuartas y procuraremos en la medida de lo posible dar testimonio de su pensamiento y de sus realizaciones como hombre nacido en la comunidad caficultora y que se proyectó de manera significativa en favor de los intereses del bienestar social de sus comunidades. A nivel nacional e internacional ha recibido siempre un reconocimiento por ser un líder proactivo, convocando con su testimonio a ser todos constructores de paz. Salud y paz para todos ustedes y muchas gracias por su atención. Agradecemos al señor José Fernando Montoya Ortega, asociado del municipio de Amagá, por sus aportes para Horizonte Cooperativo Caficultor. El cooperativismo es una opción de vida que se construye con base en el pleno ejercicio de la solidaridad, fuente de la paz y la prosperidad. Con gran éxito se realizó la jornada de elección de delegados en la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. 76 delegados con sus respectivos suplentes fueron elegidos y serán quienes asistirán el próximo 22 de marzo a la Asamblea General de Delegados número 26. Y miren Diana y amigos oyentes, 8.319 asociados hábiles tuvieron la oportunidad de elegir a sus representantes y voceros, quienes asistirán al máximo órgano de administración del cooperativismo, la Asamblea General de Delegados. Espacio en el cual se toman las decisiones para continuar fortaleciendo el cooperativismo en las comunidades cafeteras. Así es Diana. Y después de que la Comisión Central de Escrutinios avale el próximo 21 de febrero todo el proceso electoral, daremos a conocer los delegados elegidos, quienes serán publicados en cada municipio, además de todos los detalles de la participación. Claro que sí Daniel, y así pues amigos asociados, es como vivenciamos el principio de la gestión democrática, lo cual refleja el modelo de gestión de la cooperativa como organización democrática, en la cual son los asociados quienes eligen entre ellos mismos y delegan aquellos que han de dirigir la cooperativa, y son los delegados asociados reunidos en la Asamblea General los que tienen el máximo poder de decisión y autoridad en la cooperativa. Muchas felicitaciones a todos los asociados hábiles de la cooperativa de caficultores de Antioquia por su participación activa en el proceso electoral. Para la cooperativa de caficultores de Antioquia, el aprendizaje de nuestros caficultores es lo más importante. A continuación, la sección técnica. Y hoy en la sección técnica nos acompaña Wilson Betancourt, como de costumbre en los anteriores programas hemos tenido su acompañamiento para hablarles un poco amigos asociados sobre la norma de comercio justo. Veamos en el programa anterior cómo dentro de la norma todos tenemos que comprometernos para darle permanencia y sostenibilidad a este sello tan importante que tiene la cooperativa de caficultores de Antioquia y que permite mejorar esas condiciones de vida, mejorar la calidad de vida de los más de 11.000 asociados y sus familias. Y precisamente veíamos cómo son diferentes los actores que hacen parte de este proceso, cómo es la cooperativa, cómo son los asociados, cómo son los exportadores. Todos hacemos parte del proceso y debemos de trabajar con mucho compromiso para darle permanencia a este sello. Y hoy precisamente entonces vamos a ahondar sobre los criterios que los caficultores deben de cumplir allí en sus empresas cafeteras a través de este proceso de mejoramiento continuo como les contábamos en los programas anteriores, pero debe cumplirse, debe visibilizarse allí en las empresas cafeteras. Wilson, bienvenido pues al programa radial Horizonte Cooperativo Caficultor y compartamos con los asociados de la cooperativa sobre estos criterios. Hola Diana, como siempre es todo un placer estar por acá compartiendo con nuestros oyentes en Horizonte Cooperativo. Diana, sí, como lo decíamos en los programas pasados, pues hay unos roles que debemos de cumplir desde la cadena de café, todos para, digamos, hacer un cumplimiento preciso de la norma Fairtrade, que es bien importante para desarrollar todos los proyectos que llevamos a cabo con ustedes, amigos asociados. Por ejemplo, el programa de sistemas de tratamiento de abogamieles, equipos, entre otros análisis de suelo, y muchos más que llevamos a cabo gracias a la norma Fairtrade. Es por eso, Diana, que hoy venimos a dialogar con todos nuestros asociados, porque efectivamente, pues dentro del rol que tienen que ver las empresas cafeteras, pues uno de ellos es hacer algún cumplimiento de algunas acciones básicas para cumplir con la norma adecuadamente y poder ser visibles este tipo de acciones y proyectos al momento de una auditoría externa o cuando nos visitan, pues, personas que tienen que ver con la cadena de producción del café y que tienen que ver con la norma. Dentro de ellos, Diana, vamos a mencionar algunos que, como digo, son de fácil cumplimiento, pero son muy buenos hábitos administrativos, ambientales y sociales que se llevan en nuestra empresa cafetera. Por ejemplo, Diana, por estos días, mucha gente empieza a haber exploraciones dentro de nuestra empresa cafetera, pero también dentro de algunos meses más allá del año, posiblemente algunos tendrán que efectuar algunos controles químicos dentro de sus empresas cafeteras. Una de las acciones más importantes es almacenar adecuadamente todo este tipo de productos que utilizamos como insumos en la empresa cafetera, alejado de los niños, con seguridad, ventilados, para poder hacer un uso correcto y los productos que son adecuados, no productos prohibidos por la norma como tal. Igualmente, no utilizar esos envases en ninguna otra actividad dentro de nuestra empresa cafetera y mucho menos para actividades que tengan que ver con el ser humano. Por ejemplo, que hay gente que puede reutilizar eso como para enviar líquidos a la zona de trabajo o algo, no. Estos envases tienen que tener un uso específico, un triple lavado y una disposición final adecuada. No dejar discriminación de los trabajadores. No se deben de contratar menores de edad. Diferente es que de pronto nos ayuden en algunas actividades facultadas por las normas nacionales, pero no se deben de contratar menores de edad bajo ningún criterio. Se deben de permitir libre asociación. Se deben de pagar lo justo a nuestros trabajadores. No deben de haber trabajos forzosos ni obligados. Se deben de cumplir unos horarios determinados. Deben de haber condiciones dignas para nuestros empleados, nuestra familia, todos aquellos colaboradores de la empresa cafetera. Entre ellos, darles agua apta para consumo humano debe estar disponible. Si en caso de que fuéramos a aplicar algún pesticida por necesidad, por obligación y bajo la recomendación técnica de un profesional del agro, pues emplear los equipos de protección personal, que es uno de los proyectos bandera diana que emplea la cooperativa de caficultores y que este año seguiremos programando para entregar adecuadamente a cada uno de ustedes por demanda. Eso es un proyecto que nos han facultado ustedes mismos a través de los delegados para entregarlos con un anticipo y se pueden acercar a los puntos de servicio de compras de café para preguntar por este servicio tan especial. Debemos de conservar las áreas de protección natural dentro de nuestras empresas, los nacimientos, todos aquellos sitios que consideramos de alto valor, porque nos pueden ayudar a proteger las aguas y también los taludes para que no hagan derrumbes, entre otros, y más aún con este tema de la variación climática o el cambio climático. No debemos utilizar productos prohibidos. En estos días, Diana, y como compromiso de nosotros como cooperativa, estaremos sacando un material publicitario y se los estaremos haciendo llegar a todos nuestros asociados. ¿De cuáles son esos productos prohibidos? Porque la norma se actualizó y el año pasado debemos de tener muy presente que a partir del 30 de junio del año pasado, unos productos que utilizábamos normalmente en la canasta cafetera ya pasaron a ser prohibidos por la norma Fairtrade. Ya les estaremos diciendo en los próximos días, para que lo tengamos muy presente, cada uno dentro de nuestras empresas cafeteras y lo puedan visualizar en los puntos de servicio de compra de café de su cooperativa. Y por último, hemos de mantener la finca libre de basura, Diana, que es un compromiso ético, moral, es un tema que nosotros debemos luchar día a día porque este planeta Tierra es nuestra finca de todos nosotros y la debemos de cuidar, haciendo un adecuado manejo de los residuos sólidos dentro de nuestra empresa cafetera. Entonces, Diana, son puntos muy básicos que desde la finca, desde el rol de la finca, podemos llegar a cumplir y que en estos próximos días podemos seguir ahondando desde lo técnico y desde lo administrativo cómo fomentar el buen cumplimiento de esta norma con el acompañamiento de todos nosotros y con el compromiso de todos ustedes para recibir estas acciones de buena manera y que nos permitan recibir auditorías de manera avisada o sin avisar como uno de los compromisos de nuestra empresa cafetera. Así es, Wilson. Bueno, y amigos oyentes, para que ustedes tengan muy presente, su cooperativa de caficultores de Antioquia realiza una labor educativa permanente en las comunidades cafeteras. Es así como a través de las ECAS, las escuelas de campo, se profundiza en cada uno de estos criterios para que a ustedes se les facilite la aplicación y la visibilización allí en sus empresas cafeteras. Y juntos estemos trabajando para darle permanencia a este importante sello como es Comercio Justo. Wilson, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y lo esperamos para próximos programas. Muchas gracias, Diana, y de verdad que estaremos acompañando con los diferentes temas de interés para todos nuestros asociados en su empresa cafetera. Amigo asociado, diga no al trabajo infantil. Sí, a la recreación y educación de nuestros niños y niñas. Ellos son el presente y futuro de la caficultura. Invitación de su cooperativa de caficultores de Antioquia. Y así, amigas y amigos oyentes, terminamos nuestro programa en el día de hoy. A todos ustedes, mil gracias por permitirnos entrar en sus hogares y por preferir este su espacio radial, Horizonte Cooperativo Caficultor, para estar siempre actualizados e informados sobre el acontecer cooperativo. Que haya paz y mucha productividad en sus parcelas cafeteras. Y recuerden, amigos asociados, que este programa es gracias a los recursos de Comercio Justo Fairtrade. Un saludo muy especial a todos y muchas felicidades. Sigan conectados con esta, su emisora amiga. Horizonte Cooperativo Caficultor. Un espacio...